Hoy les vengo a presentar... ¡Oh! ¡Oh my God! Hoy les vengo a presentar... ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! 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 Hoy les vengo a presentar... ¡Oh! 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 ¡Oh my God! Oh, oh my god Oh, oh, oh my god Hola, les vengo a presentar